Cómo subir una foto a Instagram Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si por algún motivo tú quieres subir una foto o varias a tu perfil de Instagram para ello vamos a entrar en la aplicación y una vez adentro vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se muestra en la parte de abajo después vamos a presionar en el símbolo de más que aparece aquí arriba y se va a mostrar este menú aquí tú puedes seleccionar Rails, Publicación, Historia, Estadísticas, Vídeo en Vivo o Guía yo voy a seleccionar la opción de Publicación y en este momento llegamos a esta sección en la cual se abre nuestra galería si tú seleccionas en cualquier imagen vas a poder crear una publicación de una sola imagen pero si tú quieres publicar varias imágenes lo que puedes hacer es mantener presionado para que se muestre esa opción tú seleccionas todas las imágenes que quieres subir y presionamos en Continuar aquí te va a dar la opción de agregar filtros a tus imágenes digamos este filtro para que se mire más claro o este para que se mire más oscuro dependiendo qué es lo que ocupas y presionamos en Continuar por último llegaremos a este menú en donde podemos escribir un pie de foto o vídeo etiquetar a personas agregar una ubicación digamos esta ubicación después podemos agregar un público si queremos decidir que solo las personas de mejores amigos lo miren o la opción de todos luego podemos agregar música publicar en otras cuentas de Instagram y publicar también en Facebook en este caso yo lo voy a dejar así voy a presionar en Continuar podemos notar que ahora las fotos aparecen en nuestro menú principal o en nuestro perfil así de fácil es como tú puedes subir una imagen o varias a tu cuenta de Instagram y bien esto fue todo por este vídeo deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós